Mucha atención porque se revelaron nuevos detalles de la investigación del asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, hace instantes desde Cartagena. Pues Carolina, una de las noticias es que las autoridades buscan a una sexta persona que participó de la operación criminal y habría salido del país. También se conoció que el cartel de Brasil, PCC, estaría implicado en el homicidio. Elci Beleño, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué otros detalles se conocieron? ¿De cuál? ¿De cuál? Muy buenas tardes, José. Bueno, se han dado, así como usted lo mencionaba, más detalles sobre el homicidio y sobre cómo se orquestó este crimen en contra del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Las autoridades manifestaron que este plan habría sido orquestado en coordinación con la organización PCC de Brasil y la orden era acabar con la vida del fiscal antimafia en cualquier parte del mundo. Aquí también estarían involucradas estas mafias internacionales. Se había puesto en negociación para que se atentara contra el fiscal Marcelo Pecci con el PCC, primer comando capital de Brasil, para que fuera cometido ese homicidio en Paraguay. Por cuestiones de coordinación delincuencial entre ellos, de acuerdo con lo que me informan mis colegas paraguayos, Ese homicidio no pudo ser consumado en Paraguay y el acuerdo a lo que llegaron varios de los delincuentes determinadores, como lo tienen de alguna manera claro las autoridades policiales de Paraguay, fuera realizado en cualquier parte del mundo. Bueno, y el director general de la policía también manifestó que hay una sexta persona involucrada en el asesinato. Esta persona sería Gabriel Carlos Salinas y según él estaría en Venezuela. Hemos publicado y así lo comunicamos a Interpol, la circular azul para la búsqueda de otro sujeto, que hay información de que ha salido del país, como la mayoría de delincuentes, desafortunadamente hoy del narcotráfico y el terrorismo, están buscando a Venezuela como refugio. Bueno, y de acuerdo con el fiscal general de la nación, los personas involucradas en este asesinato señalaron que se guiaron a través de redes sociales en momentos en que no tenían la ubicación del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Indicó además que para este asesinato se pagaron 2.000 millones de pesos, los cuales fueron repartidos o distribuidos entre varias personas. Y esta es toda la información desde Cartagena. Carolina, siga usted con más en estudio.